¿Te imaginas que Alexa o Siri se pusieran en tu contra? Esta es la primicia de Marcos, una película del año 2022 que llegó a la plataforma Paramount Plus. Un grupo de jóvenes decide pasar sus vacaciones de Spring Break en una casa alejada de la ciudad. Sin embargo, la particularidad de esta casa es que es una casa smart, una casa inteligente, manejada por una inteligencia artificial llamada Marcos. Lo interesante, lo importante aquí de esta primicia es que va más allá de lo que viene siendo la inteligencia artificial actual o lo que puede llegar a ser Alexa o Siri. Marcos es capaz incluso de prepararte el desayuno. En sí es una película que desde que la pones sabes que no va a ser una gran película y que solamente es para pasar un buen rato y la verdad es que cumple con las expectativas. No la recomendaría jamás como una gran película que tienes que ver, sino que simplemente ya está en decisión de cada uno si decide seguir viéndola o no. Para mí es como una comedia de terror, una especie de parodia y la verdad es que las dos horas que dura me la pasé a gusto, me la pasé bien, disfruté esta historia de estos jóvenes enfrentándose a esta mansión, a esta casa asesina que va a intentar por medio de su inteligencia artificial causarles daño. Primero engañándolos y hacerles creer que va a cumplir con todos los deseos que ellos quieran. Es como por ejemplo ahorita tú puedes manejar una casa con Alexa apaga las luces, Alexa prende el estéreo, Alexa ponme música, pero a Marcos le puedes pedir incluso más cosas. Te crea hasta figuras en 3D y es muy muy poderosa. En sí es como una película de terror de una casa que les va a hacer sufrir a estos jóvenes. ¿Qué calificación le doy? Un 6 de 10, aunque sea una mala calificación. Como les digo para algunas personas no significa que no vaya a ser una película que vayan a disfrutar. Creo que ya hacía tiempo que Paramount Pro no nos traía una buena película en su catálogo que no es tan extenso. Que acaba de agregar todas las de Misión Imposible, le paso ese tip ahorita que la más nueva está en el cine. Bueno pues eso es Marcos, espero que esta recomendación sea de su agrado. Espero que vayan a Paramount Pro y dejen su comentario si ya la vieron o qué fue lo que les pareció. Yo estoy seguro que van a haber personas que van a decir que es un asco de película, pero pues el gusto se rompe en géneros. Saludos a todos, suscrúbanse al canal, quien no lo han hecho me ayudarían un montón. Saludos a todos, suscrúbanse al canal, quien no lo han hecho me ayudarían un montón.